En una teoría política hay que pensar cómo se produce el cambio. Cómo uno pequeño ciudadano que parece que no puede hacer nada puede cambiar las cosas, sobre todo aún para cumplir con la responsabilidad ante sí mismo, ante la mujer, el esposo, los hijos. Es decir, tenemos responsabilidades en la vida. No nos podemos quedar ahí tan sentados para que el mundo siga destruyéndose. Hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas.